¡Suscríbete! 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 No sé qué va a jugar contigo Como un día no hay solos conmigo No sé qué va a jugar No sé qué va a jugar No sé qué va a jugar contigo Con mentir nada conseguirás No podrás dividirlo No podrás llorar No podrás conceder No será la verdad No podrás conmigo Porque el arrastra me la do ¿Vale? No sé qué va a jugar Ok, chicos, muchas gracias Bueno, chicos, gracias a todos